Música Amigos en todo el Ecuador bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura Los saluda Karina Galvez, el ballet es una danza clásica cuya representación se desarrolla de manera grupal sobre un escenario En su formato clásico el ballet exige al bailarín un dominio completo del cuerpo Por eso los expertos sugieren que los potenciales bailarines aprendan ballet a temprana edad, desde los 6 añitos casi Debido a que si no va a ser bastante difícil controlar sus movimientos con el nivel de precisión que exige esta danza Y es por eso que hoy nos acompaña Yelena Marich, ella es balletista, es coreógrafa y nos va a conversar mucho más sobre este arte Bienvenida Yelena a Mesa de Análisis, Arte y Cultura ¿Qué te parece si antes vemos un pequeño reportaje que nuestra producción ha preparado al respecto? Muy bien Elegancia, ligereza y sincronización de aparente perfección Estas son algunas características del ballet, un género de danza clásica que por su estricta técnica Es conocido como uno de los más complejos y sublimes Su historia se remonta al renacimiento italiano, en el siglo XV Cuando las mascaradas de los grandes banquetes ofrecidos por la nobleza Eran amenizadas por obras de teatro, bufones y danza No obstante, fue en Francia donde ganó fuerza, cuando en 1661 el rey Luis XIV, conocido como el rey Sol Fundó la Academia Real de Danza, la primera escuela de este tipo A partir de ese momento bailar se convirtió en una profesión que requirió entrenamiento y dedicación Por tradición, las representaciones artísticas en esa época eran interpretadas solo por hombres Las mujeres pudieron participar en el siglo XVIII y empezaron a elevarse sobre las puntas de los pies Con la intención de realzar la figura Las icónicas zapatillas de punta fueron creadas en 1832, en el inicio de la época romántica del ballet Asimismo, las faldas se acortaron dando origen al tradicional tutu de bailarina El ballet se diferencia de otras formas de danza por su técnica Que se estableció en Francia y luego se expandió paulatinamente hacia Inglaterra y Rusia En este último surgieron algunas de las obras más emblemáticas como La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y Cascanueces Que supusieron el inicio del ballet moderno, así como la recuperación de la figura masculina El coreógrafo francés Raymond Maugy fue quien trajo esta disciplina al Ecuador Cuando estableció su Escuela de Ballet y Danzas Españolas en Guayaquil hace 82 años Luego, en 1948, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas creó la Escuela de Ballet Por lo que este difícil y exigente arte tomó auge en el puerto principal La danza clásica usa saltos, giros y piruetas que desde las butacas parecen no requerir esfuerzo Pero que necesitan años de preparación y práctica Así, el ballet es un arte que ha trascendido en el tiempo Y que mantendrá su esencia aunque esté sujeto a cambios por las nuevas tendencias contemporáneas Yelena Marich, qué honor tenerte aquí en Mesa de Análisis de Arte y Cultura Ecuador entero Y a través del website y de las aplicaciones del iPhone y de los Android que pueden ver en cualquier parte del mundo Así que vamos a conversar un poquito sobre ballets, el ballet clásico Y el ballet en Ecuador, precisamente en la costa, que es donde más te has desarrollado Bien, la danza clásica, el ballet, como se lo conoce En Guayaquil, precisamente conmigo inicia alrededor de los años 70 Cuando yo era una niña que tenía apenas 11 años Que fue el inicio de mi formación en la danza clásica Desde ese entonces hasta ahora han pasado 35 años de labores Tanto mías profesionales, que son tanto en la danza clásica como maestra Como bailarina, como coreógrafa Además de la danza clásica también he hecho grandes trabajos en danza contemporánea Que no solamente ha sido una experiencia mía nacional, sino también internacional Tanto dentro del país como fuera del país me he formado como bailarina Y he tenido experiencia tanto en grupos nacionales como en grupos extranjeros Y mi participación siempre ha sido de búsqueda, de investigación, de trabajo, de tenacidad, de lucha, de constancia, de entrega Es una disciplina tremenda Exactamente Tanto en el cuerpo como en la mente Sí, es una formación completa Yo siempre les digo a mis alumnos que la danza Porque es muy común escuchar en los chicos que dicen Ay, amo la danza, amo la danza, la danza es pasión, la danza es pasión Y creo que de repente se ha como hasta vulgarizado el término de decir que la danza es pasión Y la danza no es solo pasión La danza es trabajo y trabajo y más trabajo Creo que a veces hay un gran refrán que se puede utilizar Que es la dicha o la constancia hace la dicha Y es que en realidad es así Un bailarín puede llegar a tener mucho talento Y en realidad el rato de la hora cuando estás en escenario Ese talento se pierde si no tienes constancia en el trabajo Si no tienes investigación, dedicación Y de hecho como maestra hemos tenido grandes experiencias junto a mis compañeros de trabajo En la institución que damos clases Que es justamente alumnos que en realidad no tienen gran talento Pero si tienen gran vocación Y esa vocación Y esa es la diferencia Hace la diferencia Hablando un poquito de historia Es interesante que el ballet en si empieza en el siglo XVI Llevado a Francia por Catherine de Medici Y ya en la corte de Luis XIV en 1661 Se crea la Academia de Danza de Francia Acá en Ecuador Según tus bellezas históricas que has traído ahí a compartir con nosotros Más o menos cuando es que llega el ballet clásico a Guayaquil Bien, nosotros acuérdense ustedes que nosotros hemos sido siempre una ciudad puerto Y en la época en que Guayaquil era una ciudad que recién empezaba a emanciparse, a crecer Era muy constante ver las visitas de grandes barcos Con gente que venía a nuestra ciudad Y de hecho vinieron espectáculos muy grandes Incluso se dice que vino hasta bailar acá a nuestra ciudad La Páflova Ana Páflova Ana Páflova O sea, nosotros aquí es una cosa increíble Aquí se podría decir que hemos tenido las bellezas de la suerte De que nuestra ciudad sea pisada por grandes artistas Pero eso indudablemente lo que nos falla aquí dentro de la danza Es que no ha habido un registro histórico Que pueda uno revisar y decir Estuvo aquí certificadamente tal o cual bailarín Claro, porque por ejemplo tienes tú acá bellezas que son historia Pero no ha habido en general un historiador No Del ballet en Ecuador Que pueda decir Con precisión Ahora, acá lo que nos has traído Es algo que se llama La época de oro del ballet de Guayaquil Que es un recuento histórico que hizo nuestro querido amigo Juan Castro Y Velázquez que ha estado aquí Y entonces según esto dice que en 1948 Si mal no leo, ¿no? Si, se dice que, o sea, no hay una precisión de fechas Pero se hace oficial la danza en Guayaquil Cuando se abre la primera escuela de ballet Dentro de la Casa de la Cultura Gracias a Benjamín Carrión Que él pone a la maestra Inge Bruchman Como la primera directora en ese entonces Al abrirse la escuela alrededor de los años 50 Inge Bruchman fue mi profesora de ballet Y también Esperanza Cruz Que son dos personas históricas Así es Ya son emblemáticas en la danza en nuestra ciudad Importantísimo Entonces la escuela de ballet Como se la denomina Se crea en 1948 En mayo de 1948 En la Casa de la Cultura En la Casa de la Cultura Y tú diriges el ballet de la Casa de la Cultura Sí Yo De Guayas Así es La unidad de danza de la Casa de la Cultura Actualmente llamada así El nombre completo es Unidad de Danza Esperanza Cruz En homenaje a nuestra gran maestra Que ha sido una de las personas bailarinas Fundadoras de nuestra escuela Sí, actualmente sigo coordinando La dirección artística de la Unidad de Danza María Taglione utiliza Por primera vez en el mundo En 1832 Las zapatillitas estas de puntitas Y una cosa Un vestidito que eventualmente Años después se le iba a llamar el tutú Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura Conversando con Yelena Marich Hablando justamente Sobre la historia del ballet Yelena acá nos has traído a compartir unas fotos absolutamente históricas y maravillosas Este de acá es Yoconda Minervini Nuestra querida Yoconda Minervini Bailarina de una gran época y directora de lo que El director coreógrafo dice acá Jorge Córdoba Y hace tal vez año, un año y medio Se le hizo a Jorge Córdoba un homenaje Por su apoyo Yelena tú eres también coreógrafa y hay una coreografía muy linda que hiciste De una novela maravillosa De nuestra literatura que se llama Kumandat Sí Así es, hice la adaptación de la novela Kumandat Llevada a escenario en danza contemporánea Tomando ciertas danzas folclóricas Utilizando ciertos ritmos folclóricos Pasándolos a danza contemporánea Junto al maestro Fernando Rodríguez Que es parte de nuestro equipo de trabajo en la unidad de danza de la Casa de la Cultura O sea que cuando hablamos de ballet Estas personas que hacen ballet contemporáneo Por ejemplo en el caso de Kumandat De todas maneras tienen una enseñanza clásica Bien, nosotros en la unidad de danza de la Casa de la Cultura Enseñamos a los alumnos Tanto danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica Se dice que para ser bailarín de danza contemporánea También se debería de ser de clásico Y se dice también que la danza clásica es la madre de todas las técnicas Pero también te puedo decir que actualmente Hay muchas técnicas en la danza contemporánea Que no necesariamente necesitan del clásico Los bailarines para formarse Hay unas propuestas de movimiento actual que sorprenden Y que si tú te pones a investigar Son bailarines que no vienen del clásico Son bailarines que no se entrenan el clásico O sea, el cuerpo humano siempre en el movimiento Nos da muchas sorpresas O sea, en realidad no hay una forma esquematizada Para formarte y producir y tener cuerpos aptos para determinada técnica Para expresarte en la danza Yelena, utilizaste la palabra los bailarines Y es que tal vez algunas personas pensemos en simplemente una mujer vestida Con puntitas y un tutú Que de hecho acá tienes una foto maravillosa ¿Y quién es ella? Es de Esperanza Cruz Bueno, sí Esta fue una revista que prácticamente muestra la historia de los directores Que han pasado por la unidad de danza de la Casa de la Cultura Una revista que se editó y fue producida gracias a nuestra actual presidenta La señorita Rosamela Alvarado Roca Que ella fue la gestora de hacer este recuerdo Para bailarines de la Casa de la Cultura Ustedes ahí pueden apreciar fotos de Esperanza Fotos de Jorge que ya no está con nosotros Han pasado muchos directores Han sido hasta aquí 10 direcciones diferentes Las que ha tenido la unidad de danza de la Casa de la Cultura Desde Inge Bruchman hasta quien les habla en la actualidad Justamente ahí está en la portada Está la foto de los zapatitos de punta Sí, los zapatitos de punta Maravilloso Y regresando a lo que estábamos hablando Entonces los bailarines Quiere decir que en ballet clásico Hay hombres y hay mujeres De hecho hay hombres que han hecho historia que quedará para siempre Así es, sí Dentro de la danza clásica Bueno, en nuestro medio Hubo una época en que fue muy difícil Y era un tabú para ciertos muchachos Decir que su profesión O que su meta en la vida Era convertirse en bailarines Hoy creo que dentro de la danza Tenemos más apertura en el sexo masculino Y desde el público Para aceptar a bailarines masculinos en la danza Y de hecho, pues bueno Dentro de la unidad de danza de la Casa de la Cultura Se han dado grandes valores Hasta en la actualidad Uno de los directores Que tuvo la unidad de danza de la Casa de la Cultura Fue Douglas López Como tú sabrás Douglas López dirigió una etapa de su vida La escuela de danza Y fue un gran bailarín Un gran artista Uno de los grandes valores que ha tenido este país Porque te puedo decir Que ningún bailarín hasta aquí clásico Se ha acercado al nivel técnico que tuvo Douglas Douglas bailó en los años Alrededor de los años 70 a los 80 Una época en que para ser bailarín Y aceptarte en un teatro en Europa Tenías que pasar a audiciones severas No tenías que tener títulos Sino que tenías que saber bailar correctamente Con un estilo depurado Para poder llegar a ser primer bailarín estrella en un teatro Y Douglas llegó a ser bailarín En diferentes teatros a nivel de Europa Te estoy hablando Venecia, Zagreb, Italia, Milán Qué maravilla, qué orgullo Bueno, o sea Tuvo todo un recorrido Te estoy hablando de diferentes países en Italia Florencia Que en todos a los que iba No era cuerpo de baile En diferentes ciudades en Italia No era cuerpo de baile Estamos hablando de que era primera figura Ecuador, Guayaquil Diferentes partes de nuestro Ecuador Tiene tanto, tanto que darle al mundo Déjenme les cuento Que hay un señor que se llama Frederick Ashton Sir Frederick Ashton Nacido en el barrio de Las Peñas Que junto con Inet de Balois Y con Constant Landberg Forman el Ballet Real de Londres Estamos de regreso en ese análisis arte y cultura Conversando de ballet Con Yelena Marich Yelena, acá hay un programa De la temporada de 1958 Son joyas lo que tienes Así es Joyas históricas lo que tienes acá Con Alfredo Gru Saltos que vemos solamente En documentales Documentales internacionales Aquí también todo ha pasado aquí en Guayaquil Todo A ver, cuéntame entonces ahora un poquitito más Sobre la idea que tienes De juntar estos documentos Y crear una base histórica Para los alumnos nuevos de Ecuador Bueno, es necesario Es importantísimo Documentar muchas anécdotas Y programas Y todo lo que se ha venido haciendo en Guayaquil Si tú te pones a revisar en la actualidad Hay creo 50 academias O 60 academias de ballet Y en general de danza en sí Y en la época En los años 50 La única escuela De donde parten todas Es la de la Casa de la Cultura Entonces Creo que ahí Dentro de todo ese trayecto Dentro de todo ese camino Pues hay Tengo mucha historia Que contar Y que dejar La documentada Para las futuras generaciones Pasarán de aquí 100 años Y yo me imagino Que habrán muchos bailarines Que querrán saber De dónde vinieron Qué se hizo En la escuela De la Casa de la Cultura Quiénes pasaron Quiénes existieron Entonces es importante Que conservar esa historia Si tú vas por ejemplo A otro país Y revisas La historia de Ninet de Valois O la historia de Alicia Alonso Hay toda una documentación Debidamente guardada Que para estudio Para chicos que están Profesionalizando Se van y la encuentran Y es que a veces No nos estamos dando cuenta De que estamos viviendo O haciendo historia Entonces se nos pasa Dentro de nuestra agenda Como simplemente Un evento al que fuimos O no fuimos Pero se está Haciendo historia Ecuador entero Te escucha Y a partir del internet Pues obviamente El mundo entero Te escucha Si hubiera alguien Por ahí Que tenga fotitos Que tenga documentales Está bien Que te los envíen Yo los recibo De corazón Porque para mí Valen oro Y creo que es Un gran momento Para empezar A documentar Y dejar Para las futuras generaciones No pensar en nosotros Porque hay muchos Que están por venir Muchísimos bailarines Que están llegando Cada día Hay más gente Interesada en la danza La danza Une fronteras La danza Une gente Y entonces Es necesario Presentarnos Y decir Bueno Nosotros venimos Desde acá De esto Desde aquí partimos Y pensar en los otros Es dejarles Toda esta herencia Histórica Que va a servir También para un estudio A futuro Regresando Yelena A la parte Del ballet Como disciplina Se habla De la barra ¿Qué es la barra En ballet? ¿Es un pedazo De madera O es alguien Bueno La barra Es La barra Además de ser Un pedazo De madera De la cual Tienes que tomar Para poder Ejercitarte La barra La llamamos nosotros A una mitad De la clase O a una parte De la clase Del entrenamiento Que hacen Los bailarines De ballet clásico Esa es la barra O sea No es Simplemente Pónganse a bailar Sino que hay una parte De ejercitarse Tal vez un calentamiento No El calentamiento Va antes Después va la barra Y después va el centro Lo que se llama O sea Una clase Se divide en tres partes Hay muchos bailarines O alumnos Que llegan Y dicen Quieren llegar A la barra Cuando empieza la clase Con la mano En la barra Pero no A la clase Se llega antes Primero llegas A un calentamiento Luego viene la barra Que dura alrededor De Treinta minutos Y de ahí viene El centro Y después de eso Vienen variaciones Y después de eso Si el maestro Quiere Hace Repertorio O sea Una clase Por lo general De ballet Dura alrededor De dos horas Una clase Completa Ya Los estudiantes Que van A la unidad De danza De la casa De la cultura Del Guayas Van todos los días O como funciona Van todos los días Tienen clase De lunes a viernes Toman una hora Y media De clase Y cuando Tenemos ensayos Para espectáculo Alrededor de cuatro horas Y cuando se ensaya Para espectáculo ¿Desde cuánto Antes Enseñando? Todo depende De la obra Que se vaya a montar Si es una obra Completa Que dura Que tiene una programación De hora y media De espectáculo Una hora Por lo general Estamos ensayando A veces Hasta los sábados Y domingos Todo depende Mira El arte No tiene reloj Tú no le puedes decir A un reloj Que contabilizas La entrada y salida Salgo a las cuatro Porque tú no puedes decir Salgo a las cuatro Con el arte Con un ensayo Tú dices Sales a las cuatro Pero mentira Se sale a las siete De la noche O a las ocho Bellísimo Yelena Marich Muchísimas gracias Por estar aquí Compartiendo Tu información Tu historia Y esos catálogos Maravillosos Que has traído Aquí a Mesa De Análisis Arte y Cultura El arte No tiene reloj Nosotros Sí Lamentablemente Le agradecemos A Yelena Marich Por su aporte Verdaderamente Significativo Al programa De hoy Por mi parte También les agradezco A ustedes Por su fiel Sintonía Nos encontramos En una próxima emisión De su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura Soy Karina Galvez Este es el canal De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Y gracias Gracias por estar con nosotros Mesa de Análisis 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 Mesa de Análisis